En la lectura de hoy, domingo tercero después de Pascua, lectura sacada de la primera carta de San Pedro 2, 11 a 19, nos dice muchísimas cosas en pocas palabras. Os ruego, hermanos, que como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, observando buena conducta entre los gentiles, entre los paganos. Entonces aquí, San Pedro, en nombre del Señor, nos pide, nos ruega incluso, que humildad, en lugar de mandar. Os ruego que como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué? Porque después del pecado original, nuestro cuerpo, con sus pasiones, con sus energías, que en sí son buenas, pero ciegas, está inclinado al egoísmo, inclinado hacia lo bajo, no hace diferencia entre el bien y en el mal. Las pasiones son buenas en sí, pero son ciegas, entonces le quieren satisfacción. Y por desgracia, toda la humanidad está en esta situación, inclinada al mal, inclinada, herida, herida, inclinada al mal, y por eso hay tantos pecados. Ahora los bautizados hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, y a todo lo que es malo. Sin embargo, a pesar del bautismo, estamos heridos. Esas heridas quedan en nosotros, nos inclinan al mal, al egoísmo, a los placeres prohibidos, a todo lo que sabemos que es pecado. ¿Por qué? Porque las pasiones, siendo ciegas, no hacen discernimiento, quieren satisfacción. Entonces aquí, el Espíritu Santo, mediante San Pablo, nos pide que debemos considerarnos como extranjeros y peregrinos. Un extranjero, un peregrino, no se preocupa mucho de las cosas. ¿Por qué? Porque está de paso. Cuando uno está viajando, no va a llevar 30 maletas, no tiene sentido. Algo indispensable, y continuamos nuestro camino. Entonces, nosotros cristianos hoy, hemos olvidado que somos peregrinos en este mundo. De ahí, bajo el flujo protestante, que dio nacimiento al materialismo, estamos en un mundo materialista. La gente ya no piensa en el cielo. En los siglos pasados, los cristianos pensaban, siempre trabajaban, actuaban en la perspectiva del cielo como peregrinos, sabiendo que iban a dejar este mundo. Aunque uno viva 100 años, ¿qué? Pasan como un sueño. Todos los que hoy, que tienen 80, 90, 100 años, fueron niños de 5 años, de 20 años, de 30 años. Esto pasa. Entonces, somos peregrinos. Y por esta razón también, en los siglos de fe, realmente eran centenares de miles, centenares de miles, jóvenes, hombres y mujeres, que buscaban lo más importante, lo de la salvación eterna, y de ahí la construcción de tantos y tantos monasterios. En el pasado, para una familia católica, el hecho de construir un monasterio, un convento, un oratorio, una iglesia, era un gran honor. Y hoy eso, todo eso se perdió. Son ahora decenas, quizás centenas, los monasterios y conventos que están en venta o los han transformado en cosas profanas. ¡Qué desgracia! Y nuestra juventud, pobrecita, como ya no tiene ni catecismo ni idea de su destino eterno, entonces se precipita sobre los placeres, los placeres de este mundo, y no está satisfecha. Nunca hubo tanto suicidio como ahora. ¿Por qué? Porque jamás de los jamáses, los placeres, los sentidos van a tener satisfacción. Y el hombre, mientras no está en el camino de Dios y la gracia y la santidad, no está satisfecho. No puede ser satisfecho. Alguien que pasó por todos los vicios y pecados, y que por experiencia personal que sabe de esto, lo dijo después de su conversión y su bautismo. Santo Agustín, nuestra alma, Señor, está hecha para ti, y nunca serás feliz y satisfecha fuera de ti. Y es verdad, porque la gente de hoy es tan triste, a pesar de tantos pecados y de tanta desviación, porque jamás las pasiones van a satisfacer al ser humano. Su alma es espiritual, aunque no crean. No es porque alguien se no creó que las cosas cambian. Las cosas son lo que son y punto. Y estamos en un mundo de locos. Entonces nosotros cristianos debemos avivar estas enseñanzas divinas. Somos como extranjeros y peregrinos en este mundo, y este mundo, todo lo que está en este mundo, están puestos por Dios en nuestro servicio, para poder vivir, pero preparar la eternidad. Este mundo, la vida en este mundo, sea lo que sea el estado que uno tiene, religioso, sacerdote, casado, soltero, viudo, no importa. Este mundo es una preparación para la eternidad. Y todos están obligados de preparar su eternidad para llegar a la felicidad, gozo, dicha eterna del paraíso. Entonces aquí nos pide, nos ruega de comportarnos como peregrinos y extranjeros, absteneros de los deseos carnales que combaten contra el alma. Y la gente de hoy, por el hecho de haber perdido la fe, y perdido la fe en pecado original, incluso dentro de los católicos, muchos católicos ya no creen el pecado original, por eso son herejes no declarados, pero lo sé, lo son. Y bien, no saben, no conocen el secreto de la verdad de la educación. Sabemos que Dios nos ha revelado, que Dios ha creado el hombre, y el hombre que estaba en un estado de perfección, con dones extraordinarios que se perdieron, y desde esta época, aunque bautizados, tenemos cuatro heridas, cuatro heridas del pecado original. Ignorancia en la mente, de ahí vienen tantas filosofías, regiones, sectas, opiniones, problemas, cada quien su opinión y crea que es infaíble. La ignorancia en la mente, la malicia en la voluntad, estamos torcidos al mal egoísmo y a la injusticia, la compricencia, los malos deseos en las pasiones y la debida en la voluntad. Queramos y queramos, así somos. Y el mundo actual ignora esto, quiere ignorar por completo. Y ahí cosechamos los frutos. Entonces, los deseos carnales combaten contra el alma. Como cristianos, ¿cómo debemos actuar? Bien, debemos observar buena conducta entre los gentiles. San Pedro escribe esto en el siglo I. Entonces, todavía la mayoría de la gente es pagana, es gentil, pagana. Entonces, los cristianos a quien manda la carta, les pide de observar buena conducta entre los gentiles. Pero la carta escrita en el siglo I, también está escrita para todos los siglos futuros. Siendo palabra de Dios, se designa cada uno de los cristianos de todos los siglos. Entonces, hoy nos pide de observar buena conducta, no solamente entre los no católicos, los no cristianos, y también entre los malos cristianos, o entre los cristianos desviados, los herejes. Tenemos que llevar una conducta realmente ejemplar. Y debido a que hubo tiempo, gracias a Dios, todo el mundo era cristiano, católico, entonces había un comportamiento, más o menos, pero ahora ya no. Ahora los que nos decimos cristianos, y como la sociedad cristiana católica se cayó, víctima del liberalismo y del modernismo y de todos los ismos actuales, hay un comportamiento que para nada es cristiano. Bueno, por eso estos pobrecitos que descubren el evangelio a través de la herejía, hacen esta pequeña litanía, cuando yo era católico, era borracho, esto, aquello, aquello, a todas unas lisas cosas, de un cierto modo es falso, de otro modo es verdad. Cuando era católico, ignorante, no franticante, no sabían de esos tesoros, esos vicios, no es normal que un católico sea borracho, sea esto, sea aquello, no es normal. Tenemos que observar un comportamiento, una conducta realmente ejemplar, evangélica, para que la gente mirando crea, y de hecho San Pedro los dice. Entonces, observa una buena conducta entre los gentiles, los no católicos, para que así como ahora murmuran de vosotros como malhechores, considerando, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día en que los visitan. Entonces, había calumnias contra los primeros cristianos, de ahí nacieron las persecuciones tremendas durante siglos. Y bien dice, para que como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, de malos, y bien considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día que los visita. Y bien, queridos hermanos, hoy de veras estamos en un mundo perdido, un mundo perdido. Son hoy los católicos que están como los señalados, por esa gente manipulada en la mente, esa gente relativista, hace pocos meses, en Chile hubo como una revolución, y bien quemaban las iglesias, esas pobres muchachas, mujeres, y mal llamadas feministas, que para nada son feministas, son unas locas de primera, quemaban iglesias, y hoy escriban insultos en contra de las iglesias, porque la iglesia dice, no se puede matar a los niños en el seno materno. Se hicieron locas, en lugar de agradar a la iglesia, y bien que iban a quemar la iglesia, porque ellos exigen poder hacer lo que quieren, pero espere, pues tú no tienes derecho. Entonces nosotros aquí debemos, si murmuran de nosotros, porque nos han presentado, porque hay mucha calumnia contra la iglesia católica, mucha gente en las universidades, en las escuelas, en las películas, en los periódicos, donde quiera, el demonio y sus ceguaces, y las sectas protestantes, por desgracia, no tienen ningún escrupulo de conciencia de violar el evangelio cada rato, y de violar los mandamientos de Dios, calumniando falsamente a los católicos. Ningún escrupulo tiene esta gente, en su mayoría. Y bien, hay muchas calumnias contra los católicos. Ellos piensan que los católicos somos unos perdidos, unos criminales, unos asesinos, etcétera, etcétera. Por eso también falsifican la historia católica del pasado, para que la gente pierda la fe. Y bien, lo que dice San Pedro aquí en el siglo I, se aplica a nosotros también, para que así como ahora murmuran de ustedes como católicos, como malhechores, y bien, mirando, considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios, cuando Dios, con su gracia, va a visitar a estas pobres gentes para que se conviertan. El católico tiene que dar el buen ejemplo, tiene que dar el ejemplo, el buen ejemplo. Y por desgracia, después de las reformas que se hicieron, con la idea de mejorar todo, y en gran parte de todo fue peor en todos los sentidos, en los años 70, 80, hubo bastantes escándalos en la iglesia, bastantes escándalos, centenares de miles de católicos, abandonaron la fe católica, decenas, centenares de religiosos, religiosas, esas cortes abandonaron, y otros han caído en vicios bastante graves. El Papa Benedicto lo reconoció por su mala formación. Querían mejorar todo, y todo fue peor según los lugares. Quedan elementos sanos todavía, gracias a Dios, pero en muchos lugares realmente fue la peste. La peste, y esto dio muy, muy mala fama. Y los periodistas, que son realmente muchas veces no justos y injustos, cuando se trata de calmer la iglesia católica, no tienen piedad. ¿Por qué? Porque son manipulados por fuerzas ocultas que tienen poder sobre los medios de comunicación, para que la gente pierda la fe católica. Entonces, los pocos católicos que quedamos conscientes, realmente tenemos la obligación frente a Dios, y frente a las almas de nuestros hermanos que nos rodean, católicos, no católicos, de dar el buen ejemplo de vida cristiana. Si no, las almas van a perderse, y Dios nos pedirá cuentas. San Pedro sigue diciendo, Sométense pues a toda humana criatura por Dios. Aquí estamos totalmente contrario a la rebeldía revolucionaria, de falsa libertad. Sométense pues a toda humana criatura por Dios. Sea al rey como soberano que es, y a los gobernadores como delegados suyos, para venganza de los malhechores, y para alabanza de los buenos. Por respetar las leyes civiles, siempre y cuando que no vayan contra la ley de Dios, porque hoy hasta hacen leyes contra la ley de Dios, ¿no? Pero los gobernadores, los que tienen autoridad, y bien están ahí para alabanza de los bienes y castigo, venganza de los malhechores. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Entonces, el cristiano, haciendo bien, viviendo el Evangelio, y bien, enmudece, hace callar, tapa la boca, a los ignorantes imprudentes que atacan. Hace falta que vean católicos que viven la fe católica como Dios manda, y no católicos light, catopaganos, o católicos paganos, que dicen católicos, pero para nada siguen la ley católica, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, como católicos, esa es la voluntad de Dios, dice San Pedro, como católicos, debemos hacer el bien, y haciendo el bien, el bien, hacemos enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes, que nos atacan, que nos insultan, que nos calumnian. Pórtense como libres, pero no teniendo la libertad de manera de velo para encubrir la malicia, más como siervos de Dios. Un siervo de Dios, y bien, es libre, en sentido que Dios lo liberó de la esclavitud más atroz del pecado. El que está en pecado no está libre. Cuando dicen yo soy libre de hacer lo que quiero, no es verdad. No, no es verdad. Dios nunca dio la libertad, la libertad para el mal. Honren a todos, honren a todos, amen a vuestros hermanos, teman a Dios, den honor al Rey. Mire, dos, tres palabras, dice mucho, honren a todos, amar, respetar, amar al próximo con uno mismo, honren a todos, amen a vuestros hermanos, temen a Dios, temen a Dios, es seguir los mandamientos de Dios, incluso hasta en el pensamiento, dejando de lado juicios temerarios, esto, aquello, den honor al Rey, siervos, sed obedientes a los señores, con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino también a los de recia condición, a los enojados. da consejos a todos, y si esto hacemos, bien, porque esto es lo que agrada a Dios, en Jesucristo el Señor, entonces agrada a Dios honrar a todos, amar a sus hermanos, temer a Dios, dar honor a las autoridades, y obedecer a los señores, a los jefes, siempre y cuando, claro, que no manden, que no manden lo que es pecado, eso sí, bien, pidamos a todos los santos, que han viajado en este mundo, como peregrinos, extranjeros, y que han llegado al destino eterno, pidamos que su intercesión en el cielo, para que nos ayuden, a no olvidar el destino eterno, el hombre quiera, no quiera, crea, no crea, tiene alma inmortal, y si no llega al cielo, a la dicha divina, bien, será precipitado, del infierno eterno, y a este momento, ya es demasiado tarde, ya no hay posibilidad, de regresar, entonces, que todos los santos del cielo, nos ayuden, a caminar, en este mundo, preparando nuestra eternidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.